A ver, Luis, ¿me lo estás diciendo en serio? Me dices, ya que estamos aquí, vamos a ver una C15 que he visto en Wallapop. ¿Me lo estás diciendo en serio? Raim me envió una dirección de una furgoneta. Pero Raim me la envió a mí y lo mandé al carajo. Está llenada de mierda esa furgoneta. A mí me la han enviado también. Mala mía, la han enviado a todo el mundo. Yo en Menorca, para ir a pescar y para ir por malos caminos, yo la voy a aprovechar. ¿Por 300 euros? Sí, es que en Menorca no encuentro estos vehículos. No hay mercado. A ver, a ver. Luego me decís que yo, que soy un chatarrero, compro zarrios. A ver, por favor, mirad. La gente me está superando, me está superando. O sea, esa furgoneta no la quería ni en el peor de mis pesadillas. Y este hombre dice que... Bueno, bueno, vamos a verla. Vamos a verla. Lo vais a ver todos. Y veréis el vídeo, lo guapa que es, tío. Es que es una furgoneta llena de moho. Con su pedigree. ¿Tú no has visto a Gas Monkey Garage? Que pintan los coches con toda la podredumbre, para que queden auténticos. No, no, esto no hace falta pintar la podredumbre. Ya la tiene puesta. Ya la tiene puesta. Bueno, luego os lo enseñamos y nos des la opinión. A ver, Lluís, o sea, iba en serio. ¿Querías comprar un... Un cacharro? Dime, vale, ¿qué quieres esto? Mira. Por barato que sea. Yo en Menorca me meto por unos caminos que son la hostia. Me encanta ir de pesca. Solo hay piedras, rocas y tierra. ¿Qué mejor que esto? A ver, ¿pero tú crees que esto lo van a embarcar en el ferry? Sí, sí, sí. Esto lo van a tirar mal, ¿eh? Me cuesta 230, creo. Vale más el ferry que la furgoneta. Sí. Pero una furgoneta así, si la compro en Menorca me sale carísima. No hay mercado. Esto, ahí en Menorca, si la vas a volver a vender, tiene más pedigree con el moho, ¿eh? No se lo quites. Si no, la mierda se va a quedar. Ahí los hippies... Se va a quedar. No hay hippies en Menorca. Bueno, los que quedan algunos... Los hippies que van a embarcar en Menorca llevan... Un iPhone. ¿Cómo se llama esto? Un iPhone. Un iPhone. Un iPhone. No se de mal, he visto cosas peores. Ahí le tienes aquí un poco de flora. A este se le pasa la lanza, el chaval de carways lo pule y lo deja perfecto, ¿eh? Vamos a empezar un vídeo. Espero no arrepentirme de esta venta, ¿vale? Finalmente os dije que este coche no lo quería vender, que lo iba a usar para mí. BMW, pero bueno. Me entra un coche a cambio y hago una venta que no es una venta cobrada total, como diríamos por fastículos. No es que me termine de convencer la operación, pero bueno. Esperemos que no... Que no me defraba del comprador. ¿Vale? Tengo siempre la guardia a medio bajada y alguna vez me la meten, pero bueno. Suelo no confundirme con las personas y me da confianza. Y a ver, yo... Me gusta que me echen una mano, que cuando yo tengo problemas, pues también si alguien está pasando por un mal momento y se le puede echar una mano, pues bueno, se intenta. Aquí tenemos a Tomás, que será aquí el futuro propietario de este flamante BMW, que ya os dije que al principio no lo quería vender, pero bueno. Hemos estado intentando que se quedara un Ibiza, casi hicimos trato por el Laguna y luego al final no encajó. Bueno, hemos ido dando bastantes tiempos vueltas. Tiene también un coche que le voy a tirar al desguace, digo, no, no lo tires, yo me quedo con él. Y nada, aquí estamos, aquí os presento a la Tomás. Hola. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Finalmente has ganado tú la apuesta, ¿eh? Habrá muchos suscriptores que están envidiosos porque yo les dije que este coche no lo iba a vender en principio y bueno. Pues sí, a ver qué tal. Mucha ilusión y a ver cómo funciona. Me tocaste la fibra, que te hacía falta un coche, ¿qué tal? Que este te gustaba. Sí. Bueno, pues a ver si hemos hecho un contrato así de un poco pues de momento para un pago así aplazado, en fascículos. Con las condiciones. Exacto. Y ahí, y como Dios me cae bien esta señora, si no, ya le conocéis, ya. No, bueno, hemos hecho trato así y a ver cómo sale. Ahora va a probar el coche porque en definitiva solo lo vio en fotos, ya le gustó. Y bueno, a ver si finalmente el trato y os enseño luego también el que me entra a cambio. Y así ya si algún interesado también en el otro, pues ya hacemos caja por otro lado también. Este robot 75 es lo que me entra a cambio, o sea, como partida de pago en el... con el BMW. Ya me dijo que la estética está un poco tocadillo. Pintura, estás en barniz... Hola amigos. Mira, voy a hacer un vídeo imitando a Pedro Sánchez. Y a ver si os gusta. Bueno, un poco... Este vídeo intentaremos de que sea un poco como si fuera pues el día a día de un compra-venta, ¿vale? Porque a veces pensáis que esto es maravilloso y, bueno, no es que sea una esclavitud, pero tampoco es tan maravilloso, ¿vale? Por ejemplo, ahora os cuento. Antes he venido una pareja y ya os tengo la venta del S350. Solamente se la voy a quedar. Y había sacado unos coches para hacer un short y enseñar los coches. El coche inglés voy a lavarlo un poco porque está... Antes de hacer un short voy a hacerlo... Bueno, pues he hecho un par de ellos comparando y ahora voy a hacer uno cuando esté limpio. Dejo la cámara grabando. El S350 y lo que voy a limpiar es el inglés. Más, un poco. Más, un poco. Más, también. Más, un poco. En Pedro Sánchez vale así. Más, un poco. Más, un poco de salón. Más, una esponja y un poco de jabón. A canzar mucho agua, pues, como una valleta. Más o menos. Más, más, más. Más, cum Horn... Bueno, aquí tengo la valleta de pre-sintética y voy a secar para quitar las manchas que deja el agua. Hola amigos, mirad, estamos aquí en Pucherdá con Raim, me ha echado una mano, me ha traído hasta aquí. Os cuento, ayer me mandó un mensaje a un suscriptor, ya no sabía a las 11 de la noche, no sabía si era una estafa. O me estaban intentando, no sé, hacerme una broma o alguna cosa, me dijo si le podía echar una mano a venir a buscar un coche a Pucherdá, que venía desde Almería y teníamos que ir a buscar un coche a Pucherdá, a ver que si le podía echar una mano porque desde Barcelona recogerlo, pues le era muy complicado. Aparte no era un coche normal y corriente, ahora es lo nuestro, mirad. Bueno, como vais a ver desde fuera es una pasada. Aparentemente es un coche normal, con un detallito más, tiene una R, estas luces hacen una pasada de luz, estas óptimas. Ahí me parecía el tramo que ilumina, pues parece de un día, de una vez de noche. Estas pinzas azules, este disco, un pedazo de disco, ventilado, perforado. Bueno, en noche se veía mejor aquí, se ilumina azul, y aquí en el suelo pues hace el símbolo de la R. Vale, esto es el levante a la cámara de marcha atrás, sale de aquí dentro, que era para que siga. Fijaros estos Estos tubarras que le confieren Unos cuantos caballitos más Según el propietario Lo puso en el banco de potencia Y este coche da 340 caras ¿Cómo ha sido esto? Comprar este coche, comprarlo tan lejos La verdad que es un buen coche Y la verdad que Me llamaste a las 11 de la noche y le digo Este tío me está piruleando Me está estafando Tenía que salir en bici y le digo Oye, mañana ella me llamará si quiere Pues fue una cosa muy random Porque yo llevaba mirando coche hace varias semanas ¿Busca más este modelo de coche? No, buscaba un Audi S8 V10 Y viendo por Wallapop Pues apareció No sé cómo será el Audi, pero es un pepino O sea, te voy a decir que te lo han colado Porque tú compraste un coche, ¿no? Efectivamente, yo compro un coche Te han vendido una nave Dicen que habrá que poner todos los huevos siempre en la misma cesta Bueno, pues bueno Aparte de comprar coches, compra-venta, YouTube Todo este tema Nos agradecemos mucho también Que los suscriptores nos traen ya los coches Para ponerlos en gestión de venta Lo cual nos permite Pues no tener que comprarlos No tener que hacer un desembolso Y nos permite tener un beneficio Luego cuando se vende Pues con el pargen de comisión Que nos está todo con el propietario Estamos hablando de un BMW Un X5 De gasolina Motor V8 4.4 inyección Coche que si no lo compráis ya de segunda mano Ya, nuevo O sea, esto no se fabrica Pronto ninguna marca ya Va a dejar de hacer ningún motor V8 Mirad, qué espectacular estos tubos Enganche desmontable Aquí puse el libre extras Vamos a pasar un montón de chile Vamos a pasar un montón de chile Vamos a pasar un montón de chile Mirad las llantas que tiene Está afuera, está hasta madera Techo perfecto Techo solar Todo funcionando Un equipo de sonido Espectacular Lleva detrás un subwoofer Lleva dos altavaces en cada puerta Por supuesto, asentos eléctricos Talefactables El salpicadero Un volante multifunción Tiene un poco de desgaste por el tiempo En el asiento del conductor Evidentemente automático Etiqueta B También sería un buen candidato Para convertirlo a GLP Bueno, mirad Ya me ha llegado El coche Zarrio Dice Mirad qué pedazo de coche Recordaros el mondeo Que me quedé De Toni Que hay de Cubellas Pues nada Ya ha llegado Entonces a TriDiesel A ver que me digan Si ha roto correa O qué problema tenemos aquí Bueno Estamos en TriDiesel A ver si viene Francisco Y me explica este coche Que vino en grúa A ver que Que tiene Mira, voy a llevar Francisco Hola Francisco Buenas tardes ¿Qué me cuentas del mondeo? ¿Qué me puedes contar? El mondeo Pues nada Que vino en grúa Una posible rotura de correa ¿Cómo lo ves? Ha venido parado Con la bomba de alta clavada Y bueno Ha frenado el árbol de leva Se ha roto la chaveta ¿Se ve o no se ve? No o no se ve ¿Te lo imaginas? Me lo imagino Por la experiencia Que tenemos En estas averías Y eso en tiempo Dinero Y material a usar El tiempo Es un par de semanitas Y Rápido entonces Y en cuanto dinero Pues Aproc sobre los 2.500 euros Vale Por ahí van Las cosas Está bien Está bien Piensa que Lo he comprado a precio de desguace Que le voy a tirar el desguace Bien asumible Puede ser un coche para vender En 7-8.000 perfectamente Sí Oye A las 7 de la mañana ¿Dónde vamos en Navidad, tío? A ver Que hay que trabajar A las 7 de la mañana No decías que no tenías un duro A ver Pero Trabajas Los días normales No los días más o menos festivos Estamos trabajando Cuando la gente está haciendo fiestas Pues De eso se trata No Eso hacen los panaderos Y La gente que trabaja en los hospitales De por todos los lados Los panaderos Y los de los hospitales Bueno Que Mira Tengo un servicio para ti Sí Tenemos que ir A donde El carway de tailing Hoy que está Y recoger un coche Y llevarlo para Madrid ¿Hoy? Bueno Hoy lo tienes Que empezar a preparar Para pasarle la ITV Y llevarlo a Madrid Vale Hola David Buenos días David Hombre Muy buena En fiestas no vendré con fiestas ¿No? No En fiestas no En fiestas no Ya están las fiestas Vamos a traer Vosotros venís con fiestas Fijo O como mínimo Con ganas de fiesta Venís Con pavo Bueno va Fiesta será pavo A ver David Nada Que es un coche americano Que tiene luces rojas Y las necesito naranjas Pero para hoy Las luces Es sinónimo de fiesta Hacedme caso Que las luces Son fiestas No Ya he pedido Unos pilotos Y se va a esperar Aquí Xavi Hasta que se lo arregle Que yo me tengo Que marchar Lo que yo te diga Fiesta Fiesta Siempre es lo mismo Venga va Vamos al lío Bueno Ahí tenéis La ITV pasada Hasta diciembre Del 25 Vamos a ver Por fuera Ay Vale Bueno estoy en Madrid En el parking Del terminal 4 Del aeropuerto de Barajas He llegado con este Precioso estelvio La verdad es que va muy bien Tiene un montón De cosas automáticas Que te ayudan bastante A conducir Me molesta bastante El cambio de carril Involuntario Porque es que Es que nada A la hora que pisas una raya Ya está haciendo rudito Clang, glang, glang, glang Pero bueno La verdad Cabe muy perfecto El ordenador de a bordo Marca un consumo De un 10,8 Y yo diría Que hasta Puede que sea Un poco menos Y Está espectacular Ha sido un placer Comerir este colchazo Hasta Madrid Supongo que Estará contento De que lo haya conducido Yo también Es un placer mutuo Y Bueno Hoy ya quedaría Con Con la persona Que lo ha venido a buscar Y Nada Y veamos el Volvo A ver si lo terminamos bien Ya Lo que le falta Que hay un cliente Que ya lo quiere Bueno Quiere Quiere verlo Acabado A ver si le encaja Faltaría alinear Alinear el tema Dirección Y regresar La fuga Inyección Voy a negociar Con Triviesa A ver si me lo puedo hacer Todo Con inyección Por supuesto Que es su tema Y alinear Y cambiar Trapéz Y eso De manera También Pero Me lo va a hacer A ver He visto el Volvo Que tienes ya Sin inyectores Que están en el laboratorio Los inyectores Están en el laboratorio Vale Que le vais a hacer Repararlos Hay que repararlos Porque las toberas Están estiradas Y el fuego Con la tuerca Es muy grande Y hay que repararlos Vale Pero esta vez Si quedará bien Perfecto Esa la bajamos Y ya la sacamos ¿Eh? Cuando esté catalizador limpio Ya ¿Puedes contarme esto? ¿Puedes contarme Lo que Que habéis hecho aquí Los inyectores ¿No? Sí ¿Qué? ¿Qué es el cable? Sí Ahora viene Francisco nos explica Lo que Lo que lo ha hecho aquí Y además está limpio Me gusta porque está limpio Bueno tías Cuéntame ¿Qué habéis hecho? Pues Hemos Extraído Los inyectores Volvían a estar clavados Claro porque Eso por hacerlo mal Una vez Claro Por hacerme un favor Por hacerlo mal No me hagas favor Ya lo hablamos Sí Entonces bueno Se han sacado Y se han reparado Ya lo ves Han quedado como nuevos Se ha limpiado y saneado El asiento donde Apoya la culata Y perfecto Ahora tiene que ir espectacular Ahora va bien Ahora va muy bien Ahora Vicky Te veo muy sonriente hoy No me vas a poner encerrona Como dijiste el otro día Hoy no te he hecho factura Pero otro día Esa es la venganza ¿No? La venganza El otro día Hoy sí Bueno a ver ¿Qué más preparado? Te preparo la factura Sí Estoy sentado ¿Estás sentado? Sí, sí A ver No, dímelo Dímelo No hace falta que me la enseñes Te da gusto No, no Ah, ya la tienes hecha y todo Vale, vale Madre mía Miedo me da, eh Miedo me da Porque ya me hagan otro día Me hagan otro día Ya Ya no sé No sé, no sé A ver A ver Dime el susto No tenéis sillas aquí para sentaros Iba incluido 2041 ¿Qué? 2041 Oye Tanto me pasé el otro día firmándote sin compromiso Ya no te superamos nada El nombre lo dice Es un polvo que es polvo Es polvo Es polvo, entonces Es un polvo Es un polvo Cada vez que pasas a laboratorios, talleres, etc. Es un polvo Madre mía Sí, señor Sí, señor Autón, autón, madre mía La que me habéis liado Madre mía La que me habéis liado Madre mía La que acabo de liar Yo no sé Cómo la he podido liar De esta forma Es que la informática no es lo mío Es que es normal Madre mía No sé qué he hecho yo aquí Aquí empujando Una subasta Todo era maravilloso Me he gastado 60.000 euros Yo es que no sé cómo sale de esta Me he quedado Otro de llueve es negativo Madre mía Hay coches nacionales Que estén cerquita Que no haya problema Que se pueda ir A buscarlos Pues no Encima Dos en Madrid Dos en Alicante Y en Valencia Y otro en Sevilla Yo creo que intento hacerlo peor Y no me sale No sé de verdad O sea Ya no sé cómo decirlo Pero que no es coña Que estoy un poco acojonado Bueno la verdad Que esta campa Se están portando muy muy bien Rápidos Solo con la matrícula Van entregar los coches No ha habido Cosas raras La verdad es que Espectacular Los coches de momento Vienen según plano Los defectos que Que yo ya vi Después de la subasta Porque claro El problema es que Me metí en la subasta Y con la emoción Pujé por coches Que luego cuando me metí Ya los tenía adjudicados Empecé a ver detalles Que bueno Que estaban en el plano Vamos No me había fijado Pero estaban Esto de aquí Ahí le falta una tapeta Ahí tiene rozaduras Bueno En fin Son cosas que estaban en el plano Ahí también tenía Los ferroces En fin Bueno Vamos a intentar Sabrar los muebles Estos serían los dos coches Más caros Del lote de 6 Que compré Los dos son etiqueta C Los dos son motor 1600 Este sería 5 marchas Y el otro 6 marchas O sea un poco la diferencia Me quedo abandonado el... Que Luis no se puede dejar un coche tío Mira lo que hace Lo coge un trozo y lo rompe Y lo deja aquí tirado Yo creo que es la venganza de Alemania Sí, sí Sí, sí En Suecia Le quería bajar un zarrio Y se cabreó Y dice Este es el devuelvo Pues nada A ver si nos llega hasta el canal de Enales Lo devuelvo Y fin de la película A ver El pasaje vino de Madrid El Elifa con el gaje de Alicante El Elifa automático de Valencia Y el Elifa de tres puertas con el gancho de Alicante A ver, ¿qué se puede decir de estos coches? ¿Por qué compré estos coches? Bueno, ya habéis visto un poco todo el vídeo Pero intenté buscar coches vendibles Coches pequeños Coches que tengan etiqueta C Coches que tengan pocos kilómetros Que no llegan a ver 200.000 Bueno, este primero casi casi llega Pero bueno Hasta 2.000 He cambiado de coche Porque igual voy a coger el Volkswagen El Passat Que no hablo de herramientas Depósito de combustible Bueno, ya veréis Vamos a buscar un coche que es un coche clásico Un coche que lleva ya parado Y a ver que nos encontramos O sea, intentaré llevarme Lo máximo que pueda Arrancador, una batería Todo lo que se me ocurra que pueda necesitar Y bueno, ahora vienen un par de colaboradores que me echaré una mano Y a ver si conseguimos traerlo en marcha Si no habrá que llamar a la grúa Ya os iremos contando Tenemos que ir a buscar un coche Es un coche que lleva tiempo parado Ya lo iremos viendo A ver si nos podemos encontrar cualquier cosa Está desmontado el depósito Hay que volver a ponerlo en su sitio Intentaremos traerlo en marcha Pero si no al final la va a tener venta en grúa ¿Ruedas tiene? Ruedas tiene Me he portado Sí Sí porque Puede empujar A ver equipo en calto ¿Cómo lo veis? Estoy bien ¿Lo veis bien? Sí Luis Luis, tienes aquí Tienes un aspecto aquí Está perfecto A doble Perfecto de aceite Perfecto de Tuto de la era Aquí le falta un canalizador de aire Para eso lo encontramos por aquí suelto El alternador debe ser el de origen Porque está Bastante hecho caldo Falta un limpia Que está desmontado en el maletero Lo he visto antes Bueno se ha intentado Pero Tomamos la decisión de mejor que Que venga en grúa Porque si no va a ser un esfuerzo titánico Para intentar ponerlo en marcha Para luego Una vez lleguemos allí Volver a desmontar el depósito Para volver a limpiarlo No No merece la pena romper el coche ahora Que Que hemos visto que el resto El motor funciona Etcétera No Bueno equipo Esto es una primera victoria No toméis como la derrota Porque una retirada a tiempo Aquí sin romper nada Es una victoria La calle lo podéis ver mejor Como está de guapo Voy a enseñar de adentro Montalizado de cuero y Tijela Super exclusivo Está impecable de adentro Descapotable Ahora les enseña el motor La palanca Curiosamente está en este lado Como si fuera un coche inglés Es lo que es Y para abrir La pestañita la tiene Al lado del faro izquierdo Vale Y aquí tenéis el El motor Y descapotado Los asientos de atrás Vamos a volverlo a capotar Hola amigos Ya hemos vuelto de vacaciones Y he venido aquí Con este Volvo Que ya me ha vuelto a liar Miguel Ya os lo contaré Aquí Entre diésel Que este coche Tiene un problema de inyección Y donde mejor lo pueden solucionar Es aquí Entre diésel Luego lo explicamos Mirad Ya lo traigo Hasta con la tapa Quitada Mirad Aquí se puede no bañar En aceite Venga Suave ¿Lo veis o no? Chapapote Dejo que he hecho en ginel Que lo laven Ahora ya se ha ido Trib diésel Ya va muy bien Va como un tiro Mira yo sé lo que pasa Dime Es Que tú no quieres Quedarte ese Volvo Porque le vas a quitar Los pelos de gato Es alérgico el chur Para que no te lo emplume Exacto Correcto Ahí lo has dado Tramposo De pelos y de De gato y de perro ¿Cómo que tramposo? La que me ha liado Cuéntaselo tú No, no Yo no quiero saber nada Yo ya Mira he aprendido Ya no me voy a enfadar De momento Hasta que no metas pasta Si tú no has metido pasta Ahí le vas a enfadar Perfecto A espabilar O la tuya Y el de los pelos de perro Mira No quiere ni venir Me manda a mí a todo El tri diésel Aquí Si a mí me ha dicho Que es tuyo el puesto Sí, hombre La verdad es que te va a decir Si no Si no le pegas Me lo empluma a mí Ala Oye el tri diésel Dime lo que sale Y te hago una transferencia Si acaso un bitum Y tal Y le ha apretado a lavar Que no haya pelos ¿Qué te voy a contar? No me cuela mucho No, bueno Pues pregúntaselo a él A ver que te cuento Que al final Me lo emplumará lo mejor Seguro Pero luego Cuando lo tenga Ya no lo querrá Yo creo que no quiere Un coche que esté bien Es posible Quiere malo solo Quiere Se está demasiado bien Hola amigos Mira Se me ha ocurrido una idea Este coche es El XC90 El Volvo No es un 4x4 auténtico Pero sabéis que es un 4x4 Vamos a probarlo un poco por pista A ver que tal Me echaré una mano Lluís Que tiene Me encanta probar coches de estos ¿Qué tal? Buenas tardes Tiene mucho tiempo libre Y Me echaré una mano Pues a ver Ya sabes que lo limpiamos Ahora lo vamos a ensuciar un poco Pero bueno Vamos a probarlo Porque siempre lo hemos probado por carretera Porque la carretera va muy bien Pero bueno Vamos a probarlo Que tal que se comporta por pista Y es esta ya Aquí patinan todos Dice Luego un día le traeré la C15 A ver que tal Bueno Es una curva Piedra suelta Giro 180 grados Bueno Está bien Para probar el coche está bien A ver que tal Pues ve que con la tracción funciona Porque hay ruedas Porque hay ruedas que Que tiran Ruedas que no tiran Bueno Un poco más Que se me come la La pared Hola amigos Mirad que es sábado Estamos en Lloret de Mar Empezamos el sábado comprando Este Espectacular Mercedes Que nos está dando la palabrita En 300D Ya Nos lo llevamos Para Para Bresa Para Bresa Para Bresa Para Bresa Para Bresa Bueno, estamos aquí con el W124, el Mercedes 300D, que compramos a un suscriptor hace ya tiempo. Os cuento, ya se ha vendido, lo ha comprado otro suscriptor y hay que entregárselo con todo el mantenimiento hecho, con el volante original, las llantas originales, rehabilitando la calefacción que está anulada, bueno, una serie de cosillas. Pues aquí os lo enseño. Está precioso, recordad que se le puso estas llantas con las ruedas para pasar a ITV, porque las otras llantas tienen ruedas de marcas diferentes y no pasaban a ITV. Es un coche que va muy bien. O sea, fue el traerlo desde el cliente hasta Olesa y lo he traído hasta aquí. La verdad es que es un coche que parece mentira con la edad que tiene y cómo estás, que va, es comodísimo, va espectacular. Mira a quién tenemos aquí. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Con la familia? Con la familia. A tu hija ya la conocíamos, ahora la conocemos de mujer. ¿Qué tal el coche? ¿Qué nos puedes contar aquí? ¿Qué llevas? ¿15 días con él? Sí, de momento perfecto, hemos hecho, no sé, todo. ¿Ya la has matriculado? Claro. Vale. Y de momento todo muy bien. ¿Sigues nuestros consejos de hacerle la CP4? ¿Cosa importante? Vamos a ponerle una ZV Insel a hacer la CP4. Genial. Y a ver qué pasa. A ver, no es que vaya mal, que el coche va bien. No, no, no. Sí, es que es lo que se dice. Pasa que hay gente que no nos hace caso. Dicen, hostia, si hay uno por doce mil, ¿cómo que levantas por dieciséis tú? Bueno, pues las ventas de precio a veces pues suelen ser estas cosillas. Eso, vamos. Aprovechar el viaje, hacemos la CP4. No os quiero entretener mucho más, sé que vais justo hace tiempo. Nos vemos en tridiesel, si no nos vemos allí personalmente, me pasaré cuando lo estén reparando y tal, y seguiremos enseñando. Todo demás bien, ¿no? O sea, el coche se ha adaptado bien a él. Ah, pues mira, igual todavía... Puedo nieve bien. Ya lo veía. Cuatro cadenas le pusiste, ¿no? Sí. Con cuatro ruedas. El primer día sí, yo solo puse los dos porque bueno, tampoco hace falta. Teóricamente no les haría falta, le pasa que a veces por normativa en Andorra incluso... Si no, no te dejan pasar. Exacto. Sí, pero en Andorra tiene una cosa buena que normalmente aquí no lo hacen. Con ruedas de nieve sí te deberían dejar pasar. Sí, pero estos no... No lo son. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pues venga, pues no os quiero entretener más. Venga, gracias. Os quiero entretener toda la familia. A ver, me pasaré luego por tridiesel. Nos vemos. Amigos, hoy tenemos ya casi acabado el Mercedes 300D. Es un honor enseñaros ya cómo está acabado y a ver si me acompaña Lluís y le podemos hacer una pequeña prueba dinámica. y para dejarlo ya solo pendiente de ponerle ruedas, alinear dirección y pasar IT1. Y el cliente lo está esperando. Al final, para que veáis, un proyecto de esta magnitud acaba saliendo buena pasta, ¿eh? Entre... No están todos los números hechos, pero el cliente va a salir entre 7 y 8 mil euros el coche acabado. Y estéticamente estará como estará. O sea, sin contar nada de arreglos de chapa ni nada, ¿vale? Simplemente mecánica. Evidentemente se deja el coche funcionando todo lo que no funcionaba. El velocímetro, el climatizador, ahora tiene calefacción, aire acondicionado... Se va a dejar todo... Se ha reparado todo lo que se ha podido reparar. Se ha cambiado todo lo que está en nuestras manos. Mecánicamente se han cambiado todas las rotulas, rotulas de dirección, barras estabilizadoras, gomas, sin emblox, las dos... Ahora os enseño un poco todo lo que me sigue cambiando. Para que os hagáis una idea y os voy explicando un poco, si me acuerdo, o viendo la pieza, lo que era. Ya, funcionan ya los limpias, los chorritos de agua... Ahora las luces... Los luces... Los ventes... Ya va, vamos a probarlo. ¿Quieres probarla? Te gusta, ¿eh? De volver coches a la vida. Darle su primer paseo, después de que Jordi los ha resucitado. Mira, mira... ¿Qué quieres? Que me refrie con el frío que hace hoy. Me había mojado suficiente esta mañana en Calaf. Bueno, ya va. Venga, Ibiza, ahora volvete. Escúchame. Si lo traje he hecho una mierda, me encantó. Ahora tiene que ir. Espectacular. 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 Si te pregunto el primer día, ¿esto lleva amortiguación increíble? Sí, eh. No, no, en serio. Es que... ¿Lo parece o no? Es un Mercedes. No, un Mercedes cuando Mercedes era... De los días. Era bueno. Un Mercedes de los de antes. Hola, amigos. Buenos días. Bueno, vamos a empezar otra historia. Eh... Mira, te os cuento. Joder, el BMW este que estoy probando, que la verdad es que va muy bien. Ya os dije, de momento lo voy a usar yo. He venido hasta Cubellas. ¿Por qué he venido hasta Cubellas? Pues bueno, mira. Un... Un suscriptor. Se interesó por el... Por el mini cabrio que tenemos a... No. A la venta. No. Y bueno, hablando hablando, que sabéis que es cosa que a mí no me gusta mucho hacer, hablar. Pues bueno, eh... Hemos intentado el encaje de... Él tiene unos cuatro coches a la venta. Eh... Zarríos, como os gusta decirle a vosotros. Coches que tienen avería, que van camino del desguace si no lo sea alguien como yo. Eh... Pues bueno, a ver qué... A ver qué me ofrece y a ver que... Si podemos llegar a algún acuerdo. A ver si yo salvo los suyos o él se queda el mío. O... Hacemos encaje con algún otro coche porque he visto que todos los que... Sabe todos los que tengo de memoria y... Bueno, ya hemos llegado a Cubellas. Estamos aquí con Toni. Que... Bueno, en principio quería el descapotable, el mini. No sé si nos vamos a entender. Luego haremos números. Y luego hablando, hablando, hablando. Que ya sabéis que no me gusta casi nada hablar. Y él tampoco. Jeje. Pues... Me ha dicho que tenía este de la mujer que se le va a sacar de encima. Que... Bueno. Tiene que pasar en el TV. Ya ni se la pasaba porque quería sacar de encima. Y un mondeo que tiene una... Una avería. Una posible rotura de correa. Vale. Y he dicho bueno, a ver. Vengo. Nos vemos. Nos conocemos. Nos enseñas y a ver qué puedo hacer. ¿No? Nos vamos a comer. ¿Qué tal Toni? Sí. No vamos a comer. Todo correcto. Saluda a cámara si quieres y luego nos vamos a comer. Para todos suscriptores. Para todos, Santi. Tan mala. Tú. Para todos. Sí, sí. Consiste que les has invitado a comer pero no han querido venir. Exacto. Tú eres testigo. Lo he dicho, eh. Pues venga. Vamos a comer. Probamos este de paso. Y así... Exacto. Y a ver si te interesa y te cuadra. Perfecto. Y si no... Vale. Sácalo, meto yo el blanco y luego lo cojo yo. Mira. 169. 2239. Vale. ¿Y este tienes con el que este antes? Este vale. Mira Toni, no, no, no. No me jodas. O lo rescatas tú. A ver que he rescatado coches peores que este, hombre. Mira. Es que no tiene casi ni desgaste en el volante. No, no. Es el 140 caballos, has dicho que es. Sí. 140. Este es un buen motor. Es el mismo que lleva el... Corre. Corre, corre. Lo que pasa que ya... Seis marchas. Seis marchas, sí. A ver el desgaste. Está poco guarro porque... No, guarro, guarro. Este es el de... A ver si casi no tiene desgaste aquí en el de llevar. No siento ni nada, tío. Tiene techo solar. Sí. Las ventanas se abren y se cierran con el mando también, eh. A ver si... Me parece que todavía tiene TV y todo. Sí. Si está... Ah, y TV hasta... Y TV hasta junio. Hasta junio. Techo solar. El guía. Aquí vamos, aquí vamos tirando. El morro del... 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 Del turbo. Vale. Seguro que hasta tiene... Y te queda aunque nada el pongo. Sí, y tiene la B. La B. ¿2006, 2007? 2008 este. ¿2008? Este no va al desgaste, eh. Ah, a ver. Pues... Me lo quedo. Sí, también. Me lo quedo. No, no puede ir al desgaste este coche, hombre. ¿Qué quieres que no duerma toda la noche? Está bonito. Pasaría mal. Hombre. Tendría pesadillas. No creo que sea un candidato para ir al desgaste. Tú lo querías tirar al desgaste antes de conocer a mí? Sí. Y me hubieras podido dormir por la noche. No, la verdad es que no. Hace casi un mes que está aquí, eh. Hace casi un mes que está aquí. Yo veo que haces ojeras, yo creo que es de no dormir, eh. Sí. O de comer ahora también. Vaya palmatón de comer que nos hemos hecho, eh. Me sale el sushi por aquí, mira. Porque nos han echado el restaurante, eh. Es de aquellos que pagas y vas comiendo hasta que revientas. Pues mira, nos ha dado la hora de cerrar y por suerte. Es verdad. El hotel César Blue, pues... Ha venido la chinita y nos ha echado. César, tú, yo creo que en este restaurante... No ha estado. Te creo que ha pasado como a mí. Te echan antes de que termines porque chapan. Exacto. No. 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 No.